Sí, se ha presentado este inconveniente de que no dejan entrar a la parte gremial, digamos, porque queríamos hacer una asamblea debido a toda esta problemática que se está presentando. Desde el Ejecutivo están bajando línea de que se apruebe el proyecto de Coparque, que es un proyecto que no ha sido, o sea, no ha sido, digamos, bien visto por diferentes instituciones. Nosotros hemos ido a exponer en legislatura a principios de año, en marzo aproximadamente, cada uno expuso su punto de vista y no se ha tenido en cuenta absolutamente nada de lo que hemos observado. Inclusive han agregado un artículo en el cual los trabajadores pasarían a, digamos, disposición de la Secretaría de Ambiente. En el proyecto de ley dice que están contemplados todos los puestos de trabajo, nosotros no sabemos eso realmente. Yo quiero repudiar estas actitudes propias de las dictaduras militares de prohibir el ingreso a los distintos sindicatos, porque lo intentaron hacer, después, bueno, de una larga discusión pudimos ingresar, y sobre todo también de prohibir el ingreso a la prensa, porque esta es una institución pública. Este gobierno está actuando como si la ley de Coparque ya estuviera aprobada. Esta ley no está aprobada, tiene serios cuestionamientos de entidades científicas, gremiales, más hay otros proyectos construidos por las entidades científicas y por los trabajadores que están en danza en la legislatura, pero sin embargo están haciendo convenios intentando regalar a los animales del jardín zoológico con la excusa de que van a ir a santuarios. Y nosotros queremos dejar esto en claro, digamos. Tenemos serias dudas de que los lugares donde ellos van a, están dirigiendo a los animales ilegalmente, sean santuarios. El caso, por ejemplo, de la Mona Cecilia, todos sabemos que es un centro de experimentación de los laboratorios, y que ese animalito va a ir a parar a un sitio que no va a ser, no va a contribuir a su bienestar animal. Por lo tanto, nos hemos presentado, tanto la justicia como la fiscalía de Estado, pidiendo que esto se frene.